Música Las puertas ya no dan oportunidades Se cierran como pesados párpados Y mis manos ya no lo dan gozarte Te tengo sin ti y te lo escondes antes no pude encontrarte Voy con los brazos cargados de historias para nada Con los ojos tristes de mirar sin mirarte Y no quiero decir más sueños sin punto Y la otra palabra es como la fe Voy y vuelvo sobre mis pasos Soltando un grueso hilo para que jueguen los brazos Soltando un grueso hilo para que jueguen los brazos No quiero morirme cuando estés soñando No quiero un adiós Ya no me olvido Y tu olvido sin mi llanto Y mientras recordaré todo lo bueno Y me interesaré todo lo malo Y me interesaré todo lo malo Y me interesaré una parte donde nadie pueda Donde nadie pueda Encontrarlo En un lugar donde los principios no tienen caída Y la gente se abre sus pasos Cubriré toda mi cama de los libros que me has dado De los recuerdos que tengo de ti Y no quiero decir más sueños sin punto Y no quiero decir más sueños sin punto Y lanzar palabras como el brazo Me aproximo y me alejo Hoy vuelvo sobre mis pasos Soltando un grueso hilo para que jueguen los brazos Soltando un grueso hilo para que jueguen los brazos Soltando un grueso hilo para que jueguen los brazos Soltando un grueso hilo para que jueguen los brazos Soltando un grueso hilo para que jueguen los brazos